Buscando respuestas Siempre buscando respuestas Señor Siempre queriendo saber el por qué Siempre queriendo entender Siempre cuestionando Si al preguntar te ofendemos Perdónanos Señor Pero a veces la tristeza nos invade Y las lágrimas no nos permiten apreciar el paisaje Mientras lo atravesamos El ver tanto dolor Tantas personas que ya no están Tanta gente buena pasando necesidad El ver tanta ingratitud Traiciones e infidelidades Nos preguntamos ¿Por qué Señor? ¿Qué hicimos? ¿En qué fallamos? A veces encontramos respuestas A veces por más que intentamos No logramos entender Pero aún así Seguimos caminando A veces arrastradas A veces con determinación A veces sin deseos Pero seguimos No por nuestras propias fuerzas Sino porque tu amor es demasiado grande hacia nosotros Y en tu fidelidad Y en tu fidelidad Nos ayudas a continuar Ayúdanos siempre Padre amado No nos sueltes de tu mano Cuando veas que el dolor nos está matando Pon a nuestro paso Personas que nos motiven Y nos recuerden Que aunque no encontremos la respuesta A lo que estamos atravesando Siempre será de bendición Si nos refugiamos en ti En el nombre de Jesús Te damos gracias por seguir fortaleciéndonos Padre Y al mismo tiempo te pedimos Que nos ayudes a ser de bendición Para aquellos que en estos momentos Se encuentran Atravesando esa tempestad Amén Los versículos 28 y 29 del Salmo 107 dice así Pero en su angustia clamaron al Señor Y Él los sacó de la aflicción Convirtió en brisa la tempestad Y las olas se calmaron Versión Dios habla hoy Amén Amén